¿Qué significa cultura maker? ¿Qué o quiénes son las personas makers? ¿Sabes qué es el do it yourself? ¿Conoces algún espacio de trabajo colaborativo? ¿Son familiares para ti palabras o expresiones como impresión 3D, Arduino, Scratch? En este curso del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado titulado cultura maker en el aula vamos a dar respuesta a todas estas cuestiones y algunas más que se nos plantean a la hora de abordar el diseño, la creación y fabricación propia de distintos objetos, artefactos o productos que podemos realizar además colaborativamente y en comunidad. Soy Eusebio Córdoba Y yo Diego García os damos la bienvenida a este curso cultura maker en el aula. Ambos os vamos a acompañar durante estas semanas compartiendo nuestra experiencia, conocimiento y trabajo sobre la cultura maker en general y en el ámbito de la educación. Hablamos de un movimiento cultural que supone entre otras cosas el aprendizaje a través de la experiencia, el hacer cosas por uno mismo y hacerlas junto a otras personas, el do it yourself y el do it with others, la innovación tecnológica, la creación de espacios de trabajo colaborativo o la generación de conocimientos libres. Comenzaremos conociendo los aspectos esenciales que definen la filosofía maker, sus principales características. Continuaremos con un acercamiento al diseño e impresión 3D como parte importante para la fabricación propia de productos, para el prototipado o para hacer realidad nuestra idea o diseño. De igual manera conoceremos qué es Arduino y qué nos aporta en los procesos de creación y los productos generados por nuestros proyectos. Por último tendremos ocasión de superar el reto de diseñar nuestro propio proyecto ligado a la cultura maker. La realización de este curso, además de fomentar la creatividad y proactividad en nuestro ámbito de actuación, contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente en todas sus áreas, incidiendo especialmente en el área 1 información y alfabetización informacional, en el área 2 comunicación y colaboración, en el área 3 creación de contenidos digitales y en el área 5 resolución de problemas, incluidas en el marco común de competencia digital docente del interno. ¿Nos acompañas? ¿Te animas? Make things happen at the maker.